Ayer le estaba grabando a servir al escenario Y bueno, parece que hubiera yo dirigido un momento de cine Así como de Anxiety The Movie Una película de cine de arte Es más, aquí les va como con una post de cine de arte No lloren por mí, ya estoy muerto Y estaba ahí mi querísimo accent loboa Que además, bien sabes que es una de las personas más chistosas que conozco Axel, no, aquí está Aquí está ¿Cómo que aquí está? Sí, aquí va para hacer su foto Ah, aquí está, ah sí, bueno Pensé que como en el cielo Yo, ¿qué? ¿dónde? ¿qué? No, lo quiero mucho, güey Me sirve mucho Y Isabel estaba muy nerviosa Así que ponía muy nerviosa Y me decía, ¿cómo le haces, lesbianón? ¿Cómo le haces? Y yo, bueno, o sea, también me pongo todavía nervioso No me pongo a brincar Como así Pero le dije, el tiempo pasa Y los nervios se van reduciendo Que es lo que decíamos alguna vez sobre Entrar a la obscuridad Que al principio es distinta Entonces cualquier cosa que empiezas a hacer distinta En un inicio Asusta O da miedo Porque pues obviamente no quieres hacerla mal Y ahí es donde viene la famosa Tengo ansiedad No, no es ansiedad, güey Además no quieres cagarla Y mi queridísimo Axel se volteó Y dijo una de sus épicas Porque Axel lo va Sabes que tiene Tiene una infinidad de máximas Solo tira punchlines Sí, es un güey que tira punchlines Así Nada más Tira punchlines Y se volteó con Isabel Y le dijo Porque le encanta hacer humor Bastante negro además Disfruta el nervio Cuando te mueras Ya no existe Ya no va a existir Güey Es como Eso ¿Te gustaban las gomitas, güey? Aparte traigo un ritual, güey Empiezo por la colita Luego la cabeza ¡Ah! Este güey Este otro lado Ando albureando, güey ¡No mames, güey! Entonces Cualquier momento de esos Disfrútalo Porque cuando te mueras Ya no va a existir Nada de eso, güey Entonces tienes que disfrutarlo En ese momento Aunque cueste trabajo Aunque estés nervioso Tienes que decir Ajá, ok Voy a disfrutar el nervio Porque cuando me muera No voy a sentir Ni nervios Ni felicidad Ni nada Pero es una emoción Es como la felicidad, ¿no? La emoción es energía En moción Y es una energía Presionando la emoción Pero entonces La tienes que vivir Sea cual sea Porque en algún momento Va a servir Y lo hemos dicho Otras veces De enseñanza Y en un momento Vas a estar feliz Y vas a decir ¡Ah! Yo recuerdo sentir Esa emoción Y que me dio Esa madurez En el momento Me incomodó Y claro que incomoda Pero después Me hizo sentir Una madurez Que también vas Perdiéndola, ¿no? O sea, un poquito Cada vez que te vas subiendo Más seguido Probablemente al escenario Pues vas perdiendo Como ese pequeño miedo Pero Pero siempre va a haber Otra cosa Ese es el punto Ahora es un show Grande, ¿no? Y regresa ese Olvida El ejemplo En el show Piensa que aplica Para cualquier cosa ¿No? O sea, cualquier Imagínate Alguien que se acaba De graduar Para ser cirujana O cirujano plástico Está cagado Su primera Cirugía O sea, estuvo ahí Viendo varias cosas Pero ya está listo Para hacer algo O sea, una pinche operación A corazón abierto La primera vez que la haces Yo creo que es muy distinta A Otra vez Ya que llevas 30, ¿no? ¿Te acuerdas que estabas hablando De De que la gente Si eres nuevo Y no te da la oportunidad? Sí Que hay una discriminación Muy fuerte Y es a los jóvenes Imagínate El güey que tiene que hacer Su Primer Operación A corazón abierto Tú como Como ¿Aceptas? Si fuera la primera ¿No llevas la primera vez Que te gozaron Para abrir el corazón? ¿Cómo? 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 ¿Cómo Bill Burr Shout out a Bill Burr Siempre? ¿Qué dice? Este Dice Preocúpate cuando agarres Vuelos pequeños Porque Eh Lógicamente A las personas Que están empezando Les dan vuelos Con menos personas Entonces Cuando haya pocas personas Hay menos como Ah mira Ya pasaron varios años Que no mataste a estas personas Te vamos a otorgar Un poquito más De personas Claro Entonces Yo creo que es lo mismo ¿No? Yo creo que es como Los güey se están aprendiendo A cortar el pelo ¿No? Las primeras veces Es más vara Sí, tu primo ¿No? Sí, tu primo O acá de que No, que lo dijo militar Te lo puedes cortar Por 15 pesos Bueno Bajo tu propio riesgo Güey Sí